Con ritmo de canciones románticas comentaremos nuestro focurrín que está lleno de bronca fantástica con gracia de a ti la culpa no la tienen los plátanos la culpa la tienen los yogur por eso quiero ganar yo primero, 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 primero que tú yo te regalo un poza pa' que no se alarga más ahora tengo que dejarte tú te comiste la fringada que ahora me quieres dejar con la leche que me amate por mi madre te lo juro que no te lleva ni un crudo y te van a dar por cuti que está en la parte de atrás por culpa de esta mujer que dolor, que dolor yo me vuelvo loco que dolor, que dolor pero yo la quisiera ver que dolor, que dolor te da una moto que dolor, que dolor si la manda a la marmina se carga media tropa se come cuando poca pero no le pasa nada como yo pueda señores la meto cualquier día dentro de una cancilla con la rata va que hora los hombres cuando se casan no quieren funcionar lo mismo hay la tierra entre dentro de un paloma pero cuando ya no tiene bebebe ¿por que la tiene infantil? Si no se le pone firme, le tenemos que decir... Por esto mismo yo tengo la piscítica, siempre dispuesta para dar la bata lítica. Nunca la tengo psiquítica, malítica, ni tampoco ratítica, porque puede pasar, puede pasar... Que por la noche mi señora se le cuéntica, no es así que se me ponga la con la mética... Y yo no quiero que me canse mi paréntica, es la canción tan popular... Resulta que esta señora, cada vez que abre la boca, sin quererlo se equivoca. Si a mí no me da lo mismo, que me diga media loca, toma tres pelotas negras, que tres negros es pelota. Habla ya de otra manera, porque no es lo mismo un paro, que me derrabo de toro, un toro te pongo un rabo. Vamos, vamos a cantar, vamos, vamos a bailar, porque más sano que pegarse no aguantar. Con grasa y paladar, nos vamos a mover, con este ritmo que dan ganas de comer. Y aprovechando que estamos gustitos, vamos a darlo con el culito, pero por culpa de este meneíto, con un palmito, nos vamos a quedar. Estar enamorado es, que la noche que yo no me arrime, estar enamorado es, yo me acuerde de rompesapines. Estar enamorado es, que tú me levantes con tu brazo, estar enamorado es, y soltarte pa' que dé un guarrazo. La bronca que tuvimos nosotros por ahí, como estamos en fracasón, donde la vamos a vestir. Yo me la llevo a la playa, creyendo que era mosita, pero estaba más abierta que la puerta a una botita. Pon, 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 el mellón, el mellón, tú me dejas de llorando, muy cerca de Camposoto, porque te coimeando con la currina de otro, pon, 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 sinvergonzón, sinvergonzón. Te cargas a medio mundo con un trompo y una guita, y no me cargas tu padre, porque era mariquita. Cuando por fin terminan mis canciones, cuando por fin nos vamos a reñar, Quiero pedir un aplauso, señores, que a la mujer le vamos a dedicar. Porque eres tú, manancia de cariño, porque eres tú, la que vida nos dio. Porque eres tú, madre de nuestros niños, porque eres tú, lo mejor que hizo Dios. Que viva Cádiz, Cádiz, marinero, que viva nuestra capital, Porque te quiero como nadie te querrá jamás, porque te quiero como nadie te querrá jamás. Porque tan dentro de mí ya te llevo, que cuando llega el carnaval, del mismo aire que respiro te encontré, cuando no te puedo cantar. Cádiz, 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 marinero, que viva nuestra capital, Porque tú eres lo mejor del mundo entero, porque te quiero de verdad.